Y te vi, y te vi con él Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Le dije que todo adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en tu brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No sabes que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondiste Después te perdiste en tu brazo bailando Aquella canción Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Ay qué doble